Bienvenidos una vez más al canal. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video nuevo. La licenciada y diputada del FMLN, Marlene Funes, se quiso pasar de lanza, se la quiso llevar de chistosita, quiso ahuevar a los diputados de Nuevas Ideas y todos los aliados del presidente Nayib Bukele. Ustedes saben que ahorita es la sensación del momento, la mega biblioteca de nuestro país El Salvador que ha sido donada por esas buenas personas de China, que eso nunca nadie lo ha negado. Pero Marlene Funes quiso pasarse de chistosa, quiso pasarse de lanza, quiso llevársela entre las patas a todos los diputados y decía lo siguiente. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Entiendo que ya todos quieren ir a ver el regalito que nos hizo China, así es que voy a ser breve, porque hay que ir, hay que aplaudir y hay que agradecer a la cooperación china por ese regalo de amistad que le entrega hoy a nuestro país y a las futuras generaciones. Sí, es que usted escuchó bien. Marlene Funes, como estaban las cámaras apuntando hacia ella, dijo, bueno, voy a dejar mal al gobierno de Nayib. Voy a decir que esta es una donación de China. Y ella lo dijo y usted lo escuchó. Pero es que Marlene Funes quiere, oigan, quiere retomar cosas que todo el pueblo salvadoreño conoce. Y es que ningún diputado, ningún presidente, ninguna persona en nuestro país, El Salvador, desconoce que la biblioteca es una donación de nada más ni nada menos que de estas buenas personas de China. Sí, es que eso nadie lo desconoce, pero ella, supuestamente, aprovechando el buen momento, decía que era una donación. Eso ya lo sabemos. Marlene, el que ha andado mintiendo y tuvo que salir el sitio oficial de la embajada de China en El Salvador, fue nada más ni nada menos que le pegaron su ahuevada al Chino Flores, porque el Chino Flores dice que todita la gestión, es todo lo que se está logrando ahora, que estas personas de China nos están regalando, dice que ha sido conseguido por él. Sí, señores. Pero no contaba con su astucia, Marlene Funes, sí, no contaba con su astucia, que salió el diputado Romeo Asperba, con patada al pecho, y le decía lo siguiente a la Marlencita, sí, porque tenía que ponerle en su lugar a alguien. Acá está, escuche usted lo que le decía. Dice la diputada, yo también quiero ir a ver la inauguración del regalito que nos va a dar China. Es una imponente biblioteca. Regalito quizá era el arrocito que conseguía el ladroncito de Salvadorcito. Yo no voy a profundizar mucho en el tema, pero yo creo que sí toca cada cierto tiempo, aunque poquitos, porque son chiquitos, se enojen, ubicarlos. Quizá no se han dado cuenta lo que pasó el 3 de febrero del 2019 y el 28 de febrero del 2021. Y se le viene diciendo, y son tercos, y por aquí les entra y por aquí les sale, El Salvador está cambiando. Y vamos a cambiar instituciones. ¿Y a ustedes quién les ha dicho que las instituciones que hizo ARENA y el FMLN les dijeron que eran eternas? No, si quieren cambiar esa realidad, están a menos de tres meses para su oportunidad de oro. Saquen 30 diputados, 40 diputados, y protejan esas instituciones. Yo quiero decir, sin criticar en general a la INSAFORP, yo sí tengo conocimiento de muchos casos, muchos casos, que se enganchaban al empleado, que se había ganado una beca, y tú que me estás viendo, porque muchos me lo hicieron llegar, sabes que así es, y luego le descontaban, ya estaban metidos en el lío, le descontaban la mitad. Ahí iba el descuento. ¿O qué quieren? Que mantengamos lo que estaban. Cuando cambiamos la LACAP, dijeron, ¡Uy, Señor Sacrosanto y Padre Tuyos Todopoderoso están quitando la ley! Que nos permite que no nos roben. Y con esa ley nos robaron, cada uno de esos gobiernos, cientos de millones de dólares, con esa ley. ¿Quién dice que vamos a dejar lo que ya estaba? La gente no nos eligió para que dejáramos a El Salvador igual. Y lo vamos, y esto aquí no termina. Amiguitos de la chiquitinada, aquí no termina. Van a haber más cambios, vienen más cambios. Vamos a seguir transformando a El Salvador. Marlene y Funes, ¿escuchaste bien? Es que esa huevada se escuchó desde nuestro terruño, desde nuestro país, El Salvador, hasta allá, China. Esta huevada que te pegó el diputado cachimbón, Romeo Auerbach. ¡Qué bonito! Es que a estos diputados eso les gusta, les encanta que los ahueven. Y es que si no los ahuevan, ellos no están tranquilos. Sí, y es que como están acostumbrados a recibir ahuevadas, y es que este caso, lo voy a retomar lo que decía del Chino Flores, porque el Chino Flores se echa flores, valga la redundancia, diciendo que gracias a él se está logrando todo esto, porque él inició el trabajo. No, hombre, si es que el Chino Flores se iba a China, pero no a conseguir cosas para nuestro pueblo salvadoreño, sino que se iba con la chava a vacilar a la muralla china, acompañadito, dándose bechotes, vacilando al buen vivir que tenían los frentudos, los areneros que se paseaban de aquí para allá. No iba a conseguir estas obras. No, 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 no crea usted. Pero tuvo que salir el sitio oficial de la embajada de China en El Salvador a decir lo siguiente, y quiero que lo leamos juntos por acá. Esta noche estaremos acompañando al señor presidente de la república para hacer la entrega de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, que es uno de los logros de la gestión del presidente Bukele con nuestro gobierno. ¿Cómo me le quedó el ojo a la doña Marleni Funes y a su candidato a la presidencia, el Chino Flores? Que es claro, el tuit que deja la embajada de China en El Salvador, donde dice que esto es gracias a la gestión del presidente Bukele. Nombre y apellido, no hay pierde. Y ahí no dice gracias a las gestiones que tenemos desde hace cinco años, diez años, veinte años, nada. Y no dice gracias al Chino Flores. No mencionan gracias a la gestión de Manuel Flores. No, no, es claro. Dice claramente gracias a las gestiones del presidente Bukele es este megaproyecto que ya es un hecho. Sí, y ahí lo dicen, claro. Y entonces, Frentudos, pongámonos de acuerdo, pues. ¿Son ustedes o qué onda? ¿O será que cualquier obra es voluntad de ustedes y ustedes lo hicieron? Porque yo lo tengo claro. El presidente Bukele está entregando todos los proyectos y lastimosamente van a tener que sufrir cinco años más porque vamos a reelegir al presidente Bukele y usted para las próximas elecciones para presidente tiene que votar Nayib Bukele. ¡Vote por la N de Nayib! Sí, señores, hay que seguir con este proceso de transformación. Así que ahí los dejo. Más calle, más rápido un hablador que un ciego. Y así fue como le callaron el hocico a todo el FMLN con un tuit nada más. Así que soy Aleplos25, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios me los bendiga. Y recuerdes, este video es cortesía de nuestros amigos de Central de Envíos y una compañía 100% salvadoreña. Mande sus cajas al Salvador, sus vehículos. Y pues ellos le hacen todo el proceso. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Atención hermanos salvadoreños! Su empresa 100% salvadoreña, central de envíos INC y transporte Flores Express le hace un llamado a todos los clientes que envían cajas para Centroamérica, especialmente a El Salvador, anunciando un gran especial solo para los residentes de Los Ángeles. Ojo, solo para los residentes de Los Ángeles, un especial de $350 dólares la caja de 30x30x30. Llámenos para reservar su caja al número de teléfono 213-383-9300. Aproveche esta oferta de verano. Recuerde, 213-383-9300.